Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Belmar y este es mi cuarto y último video. La idea de este video es proporcionarles algunas herramientas que he encontrado en la red y algunos libros y textos que creo que les pueden funcionar para seguir indagando acerca de la educación artística y tal vez herramientas para que tengan en sus clases y puedan ayudar a sus alumnos a detonar los procesos creativos o a mirar el arte desde otros lugares. Este video básicamente va a ser mostrarles las herramientas y los libros. Bueno, este primer elemento tiene que ver con utilizar el cuerpo para detonar procesos creativos en este caso, en las artes plásticas. Les presento esta metodología que hizo una bailarina que se llama Gabriele Roth que se llama Los Cinco Ritmos y bueno, ella lo que hizo fue un mapa como para crear exploraciones personales pero bueno, a partir de distintas formas de movimiento a través de la música básicamente de cinco ritmos y los cinco ritmos, la idea es que uno los siga, los haga como una especie de meditación durante varios días y entonces comienzan a surgir ciertos entendimientos más bien, surgen nuevas visiones acerca del cuerpo, nuevas sensaciones y aquí ella tiene justo este mapa en donde va explicando como cada, estos son los ritmos y cada ritmo lo que ella cree que puede ir, que se puede ir descubriendo. En este caso, pues bueno, este puede ser un mapa tal cual para sí, para el autodescubrimiento y a partir de eso generar un proceso creativo y también puede ser como una cosa más sencilla este, quería como aquí, déjenme, déjenme ver aquí están los cinco ritmos, ¿no? es fluido, estacato, caos, lírico y quietud y cada uno tiene sus objetivos pero bueno, en este caso también cada uno lo podemos utilizar bueno, ¿qué sucedería si pintáramos moviéndonos de esta manera? o quizá que el movimiento tenga algún color, textura ¿no? este, el fluido pues es, aquí ella pone una descripción pero bueno, la idea es que lo más importante es experimentarlo como ya hemos dicho antes, la experiencia es básica en la creación artística y es importante pues experimentarlo yo la verdad es que les recomendaría que hicieran este curso de los cinco ritmos quizá por lo menos durante una semana y hicieran una bitácora también por ejemplo eso, las bitácoras son excelentes herramientas para ir indagando acerca de nosotros mismos y detonar otros procesos también creativos está el caos, el lírico y quietud esto, este, esta herramienta me gusta porque partimos del cuerpo y del movimiento algo que generalmente en las artes plásticas no se tiene muy presente aunque quizá ya como hemos hablado de interdisciplina y tal pues bueno, existe el art painting, el art performance y tal pero bueno, esto en realidad es ya una forma de arte distinto lo que a mí me gustaría es que intentaran tal vez usar este, esta metodología o no sé si sea una metodología pero si un método de autoconocimiento y de exploración rítmica para las artes plásticas creo que hay muchas posibilidades esta es, o sea, de cómo se puede usar esta es la que yo les doy y luego, bueno, estos son los cinco ritmos de Gabrielle Roth ella tiene un libro que se llama Mapas para el éxtasis que, pues bueno, si les interesa pues está en la red y la verdad es que vale mucho la pena sobre todo porque uno entiende de dónde viene toda esta forma de mirar el cuerpo que desarrolló Gabrielle Roth después está esta otra herramienta que bueno, a lo mejor ustedes ya conocen pero es súper, bueno, a mí me encanta para justo ir trabajando los procesos creativos y quizá también para nutrir un poco la vista o utilizarla, como ya habíamos dicho en la historia del arte, como un mapa sobre todo esta que aquí te pregunta bueno, te puedes escoger cualquier color y a partir del color que escoges pues te muestra una serie de pinturas que son que están hechas con la gama de color que tú que tú escogiste y entonces, bueno supongamos que esta escoges esta y aquí te habla un poco de la historia qué es lo que sucede quién lo pintó en qué contexto este, pues las el título la técnica todo lo que es como un mapa pero a partir de los colores es, perdón, un museo una galería y bueno, aquí lo que a mí me gusta es que puedes ir explorando color por color y también pues crear como habíamos dicho en el video anterior les había más bien platicado justo este pantone personal ¿no? cómo puedes igual generar un cuaderno me imagino quizá algún archivo de internet en donde primero plasmes tus colores cotidianos los de la pared que ves todos los días los de la los de la calle los que te llamen la atención y quizá después pues buscar por acá ¿no? algunos similes ¿no? y ver que pues eso ¿no? el morado no es uno sino son miles y como es que visualmente pues también nos vamos eh haciendo una pues una historia propia ¿no? aquí pues esto ¿no? o sea vemos por ejemplo pues una cantidad de tonalidades de azul increíbles eh texturas ¿no? también si uno se acerca o sea que eso es lo que también me encanta a este por ejemplo se acerca pues puede ver esta textura y trabajar igual con las texturas ¿no? cuáles son las texturas que a mí me de mi vida ¿no? que me que me agradan que no me agradan que me provocan este bueno a mí esta esta especialmente esta de Google Arts me parece genial dentro de este Google Arts eh aparte de de poder ir explorando los los diferentes colores y sus tonalidades sus texturas eh la historia de los artistas del arte o sea aquí tenemos una posibilidad increíble y eso les digo de crear a lo mejor su propio eh bitácora de colores y de tonalidades cotidianas y también pues de dentro de la historia del arte tiene otras otras este posibilidades por ejemplo esta ¿no? o sea que digamos como que trata de de vincular eh la tecnología con con la historia del arte aquí le llaman los autorretratos selfies pero entonces pues pone o sea es una serie de autorretratos eh que uno puede igual eh como ir eh compartiendo ¿no? eh y bueno también eh habla de los artistas ¿no? y de les digo los va comparando también con el con la actualidad entonces esto me parece como muy también muy interesante y que puede detonar también otro otra otra investigación o sea la investigación hacia otro lado y una investigación también pictórica eh en este caso pues justo tiene que ver totalmente con las artes plásticas y bueno pues aquí este uno puede entrar a los monumentos más más importantes de de la historia del arte este bueno en realidad ustedes pueden explorarla perfectamente bien pero bueno yo lo que les quería recomendar es esta y la de las selfies ¿no? que me parece que uno puede realmente utilizar y detonar procesos con estas dos eh bueno esta otra es en realidad para niños aunque yo creo que si lo utilizaran los adultos pues también creo que detonaría muchas cosas aquí te da este una lista de cien cosas de cien cosas para jugar ¿no? entonces uno puede ir haciendo cada una o escoger dos y hacerlas y ver eh bueno y pensar acerca de las sensaciones de los olores sobre todo de todo de toda la parte igual corporal y sensitiva para después utilizarla en el proceso quizá también puede o sea por ejemplo acá no te propone que te ruedes en el pasto y ahí bueno también a lo mejor rodar por ejemplo hay artistas que han rodado eh un artista este Gabriel Orozco que rodó una pelota de plastilina como por toda la ciudad de Nueva York que se le fueron pegando cosas y entonces ahí registró como pues digamos todo lo que era un registro de todo por donde había pasado la la pelota y bueno pues bueno eso es justo los juegos pues detonan procesos ¿no? y si uno realmente se se anima a jugar pues creo que puede hacer sacar muchísimas muchísimas cosas por ejemplo aquí inventa tu propio juego de cartas y bueno no hay también hay una otra artista que hizo su propio tarot y bueno pues ahí uno puede ir detonando distintas cosas a partir de las propuestas que tienen en esta página que se llama que es la del museo de niños de Boston y bueno esta otra que se llama Mir Artit es yo se las voy a poner ya al final del del video para que pues las tengan los enlaces pero bueno eso creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos el video pasado de tomar la historia del arte como un pretexto para el autoconocimiento igual detonar procesos creativos ¿no? aquí está pues por por etapas y uno puede tener muchísima información acerca del arte de Mesopotamia y tal y bueno aquí tiene o sea habla también de la historia desde muchísimas perspectivas ¿no? entonces bueno esto en realidad es algo perdón este como muy básico porque bueno eso va revisando la historia del arte pero bueno yo creo que eso es igual el mapa que les comentaba el video pasado este otro es de una fundación en donde bueno aquí te 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 recomiendan varios recursos didácticos aplicaciones igual textos y puedes tú aquí como de hecho seleccionar como mucho más específicamente qué es lo que te interesa ¿no? en este caso por ejemplo yo escogí esto que es una aplicación que aquí te explica que es un el recurso que te permite descubrir y ampliar el conocimiento sobre las artes plásticas del periodo moderno clásico y contemporáneo entonces bueno lo que hace es como que cada día te va te va mostrando aquí está como un poco cada día te va mostrando una obra de arte y te va diciendo los pues sus características ¿no? este bueno también me parece que podría ser digo este específicamente pero aquí uno puede ir explorando ¿no? por ejemplo estos los cuadernos de Da Vinci el archivo fotográfico ¿no? y bueno aquí uno puede decidir cómo utilizarlo este me parece también que es una una muy buena herramienta está esta otra que es que es una página donde te da recorridos virtuales de varios de los museos de México y bueno uno puede recorrerlos de una manera increíble como pasa o sea como si estuviera ahí casi casi ¿no? tiene esta función de los lentes ¿no? pero si uno quisiera entrar aquí por ejemplo al museo de Frida Kahlo pues bueno puede casi que recorrerlo así como en el Google tal cual como en el Google Maps ¿no? yo creo que esto sirve sobre todo para digo sí para ir a los museos ahora que no podíamos ir a los museos ¿no? en la pandemia pero para también trabajar quizá la ubicación espacial es como muy para crear o sea para estudiar la perspectiva ¿no? no necesariamente para mirar solamente los cuadros y bueno este otro aquí se puede hacer música a partir de los colores este ¿no? como que cada color se le va asignando un un sonido ¿no? y uno hace escalas entonces al final después pues bueno eso es igual a un juego ¿no? este lo puedes tocar ¿no? bueno yo empecé aquí y bueno tiene como sonidos electrónicos de marimba lo puedes ir cambiando ¿no? y me parece que bueno también podría ser un un muy buen es un muy buen una muy buena herramienta igual para ir detonando juegos procesos creativos y tal aquí bueno por ejemplo no perdón aquí nada más para que puedan era solo un ejemplo no me puedo regresar ahí está ¿no? y aquí puedo crear unos ritmos este por ejemplo está padrísimo uno puede aquí por ejemplo pues utilizando la voz y este que por ejemplo es de bueno como que explica Kandinsky ¿no? como como es que cada nota ¿no? o sea tiene como se supone que el efecto de las líneas de Kandinsky entonces uno puede ir usando y cambia bueno eh tiene mil y un posibilidades en realidad digo yo no las voy a explorar ahorita todas pero si es también una herramienta que creo que puede servir para las clases de artes plásticas como para retomarlas desde otro lugar y lo que hablábamos también de la interdisciplina estas chicas de Wunderponder son geniales tienen una serie de libros que tienen que ver con filosofía pero filosofía visual o sea como que son para niños pero bueno también aunque sean para niños la verdad es que me parece que pueden ustedes sacar de aquí herramientas que les pueden servir muchísimo sobre todo porque tienen la capacidad de síntesis o de ilustrar por ejemplo preguntas las preguntas que se hacen son geniales que de hecho las propias preguntas ya detonan todo un proceso de aprendizaje y quizá también ya de ahí un proceso creativo de cómo podríamos representar las preguntas por ejemplo aquí no se hace matar hormigas se parece cruel como sabes con total certeza que eres una persona o sea esta igual pregunta puede ser una locura pero en realidad a partir de esto uno se puede ir preguntando ciertas cosas y llegar o sea bueno y si soy una persona porque tal y si no porque esto y entonces eso también irlo ilustrando no necesariamente por ejemplo aquí se puede utilizar para soltar un poco la mano no tienen que ser dibujos precisos sino solamente que ilustren lo que uno se está preguntando o pensando y eso bueno ni siquiera eso se necesita ser como un erudito tampoco de la filosofía ¿no? entonces creo que esto pues bueno la verdad es que a mí este es de mis favoritas aquí por ejemplo y si la vida fuera un sueño pues ¿qué? ¿no? ¿qué sucedería? ¿cómo se verían las cosas? todas estas preguntas pues son preguntas que quizá o sea les digo esta es como una página para niños pero finalmente si uno se las hace pues también puede sacar mucho provecho para crear y bueno estas son algunas herramientas básicas o así como muy básicas que yo les comparto que utilizo yo en mis laboratorios de creación que yo creo que digo las utilizo o sea no necesariamente de manera virtual pero tomo muchos elementos de ellas y bueno por último les comparto este libro que se llama El camino del artista de de Julia Cameron en donde bueno aquí ella te propone una serie de ejercicios diarios para ir desbloqueando la creatividad por si estás bloqueado uno de los que a mí más me gustan es la escritura diaria ella propone por ejemplo de principio que todos los días te despiertes y escribas tres minutos cinco minutos lo que sea y como ir a partir de esto que escribes pues entonces ir pensando en tu propio proceso como artista ¿no? qué harías cómo lo representarías o cuál es tu idea de representación o por qué por qué etapa estás pasando no sé yo creo que la creación tiene mucho que ver con esta parte de autoconocimiento entonces pues me parece que este libro es realmente una gran herramienta y bueno creo que esto hasta ahora sería como mis recomendaciones y mis tips se los voy a poner por escrito ahorita al final del video y bueno espero que les funcionen y si les funcionan me platiquen también cómo es que ustedes lo utilizan porque bueno seguramente encontrarán también su propia o sea se apropiarán de ellos y los utilizarán de su propia manera entonces me encantaría saber cómo cómo lo hicieron pues gracias por la atención y espero que los videos que les comparto pues les hayan aportado algo y me despido hasta luego Gobierno de Puebla Hacer Historia Hacer Futuro Hacer Futuro Hacer Futuro